¿Qué es la primera vez para mí en España? Siempre queremos fama, pero cuando llega, llega tan deprisa que te quedas un poco como, uy, no me he esperado. Ahora aquí estoy con Jaime Lorente y lo estamos hablando porque él por su lado y yo por mío es, no sé, una palabra fantástico, de verdad. Lo que nos está pasando es fantástico, no solo a nivel nacional, a nivel internacional muchísimo más y es una pasada. He llegado hoy, me quedo solo hasta mañana, pero lo que veo que hay muchísima ilusión en este festival, que me he enterado que es la quinta edición y veo que gente está muy involucrada y mola mucho que una ciudad así pequeña, digamos, tenga un festival de cine y por esto aquí en España es lo que me encanta. Porque yo vivo en Barcelona y como sabes, a Barcelona, al lado de Barcelona está Silles, el festival con una tradición larga y ciudad pequeñita y entonces me encanta, de verdad, me encanta. Hace una semana he acabado el proyecto en que estaba involucrado desde que acabé La Casa de Papel, desde septiembre del año pasado y ahora la semana que viene me voy a Colombia, también a un festival, y cuando vuelvo tengo un proyecto en Barcelona y de verdad luego quiero tomar un poco vacaciones porque a este ritmo yo no estoy tan acostumbrado, pero bien, estoy más contento que nunca.